¡Ay, ay, naturaleza! ¡Ay, ay, ay, el lamento llegó del cielo porque nadie puede mirar a la madre naturaleza como llueve en sus lágrimas. Pide que la cuide, que le dé caliento porque no es verdad, vamos a ayudarla, hay que protegerla para que la madre vuelva a respirar. ¡Ay, ay, naturaleza! ¡Ay, ay, naturaleza! ¡Ay, ay, naturaleza! ¡Ay, ay, naturaleza! ¡Ay, naturaleza! ¡Ay, ay, 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 naturaleza! ¡Gracias!